Enseñarles una educación sana, limpia, los están enseñando desde chiquitos a saber usar el sexo y no quedar embarazados, embarazadas que al final los están, los están empujando a que hagan eso ahora a la escuela se va a estudiar mija a la escuela se va a estudiar mija, a la escuela se va a estudiar a la escuela no se va a agarrar boyfriend, a la escuela no se va a agarrar girlfriend nada de eso, a la escuela se va a estudiar porque de aquí vas a sacar dinero y más te vale que aprendas, aproveches lo que tus papás están haciendo contigo a mandarte a que sepas a usar esto, la mente, el cerebro, la inteligencia con esto vas a ganar dinero, con esto vas a tener una casa con esto vas a tener un carro, con esto vas a tener comida con esto vas a tener lo que tú quieras tener sanamente pero si no sabes usar esto y no le metiste aquí nada de inteligencia vas a tener que usar las manos tú sabes cuánta gente usa las manos para vivir mucha gente, vas a competir feamente vas a competir en la vida pero se los digo de antemano para que ustedes aprendan aprovechar su juventud y el apoyo de los padres aprovechenlo bueno eso fue un paréntesis ¿por qué les voy a decir esto? lo que más me ha impactado en la revolución mexicana no tanto los héroes no tanto las victorias de la revolución mexicana ni el campesino que se levantó con esa valentía con esa esperanza con ese propósito de dejarles a su familia nuestra familia, nuestra generación un mejor México lo que más me impactó de la revolución mexicana fueron las mujeres las mujeres que la mayoría de las sociedades por no decir toda la sociedad del mundo tienen a las mujeres rezagadas tienen a las mujeres a un lado tienen a las mujeres como segunda clase cuando las mujeres han dado siempre el 100 al progreso y al porvenir de las sociedades si mujeres valientes si mujeres forzosas si mujeres atrevidas si mujeres entregadas al porvenir de sus familias no habría una sociedad tan linda como la tenemos hoy en día sea como sea la mujer es bien importante la mujer no la podemos poner en segundo grado al contrario la mujer debe de respetarse porque si el hombre o su marido se enferma la mujer se levanta para sostener la casa para echar adelante la familia en la revolución mexicana lo que más me impactó fue que las mujeres se levantaron junto con sus esposos los campesinos y traían a sus niños acá atrás en el rebozo cargando rifles también trayendo sus carrilleras sus carrilleras gracias hermano que iba a decir cinturones de balas me gustó bien el país carrilleras también también hay atrás sus carrilleras su chimpayate ahí atrás yo no sé cómo se le haría la revolución mexicana chiquillo te quiero ya están grandes ya nomás ahí me levita se les ponía carrillera había carrillera de los niños pues ahí en la historia mexicana hay un niño hay un niño sí mucho pero hay un niño un niño héroe no estoy hablando de los niños héroes de Puebla un niño que se puso enfrente de un cañón este y que recibió el cañonazo hay historia de un niño héroe hay muchas historias hay un niño que se puso enfrente del cañón del enemigo y recibió el cañonazo para que no mataran a la a la fila de ellos esa es una historia muy tremenda yo respeto a todos los héroes son sangre valiente sangre que se necesita en la iglesia ahora están en la iglesia los amariconan feo feo y ustedes mujeres de este ministerio es mejor que respeten a sus maridos valoren a sus maridos alienten a sus maridos a que sean héroes de Cristo héroes de Cristo héroes de Cristo porque lo que nosotros como iglesia como predicadores y que tenemos el llamado de predicar la palabra la palabra de Dios a ver si no se mete en mi estampita no de así ah bueno fuera como nosotros tenemos el llamamiento de predicar la palabra de Dios amén vamos a hacer una batalla espiritual y una de las más difíciles de lo que nosotros podamos predicar o no podamos predicar depende de nuestra salvación la eterna no estamos peleando por un país no estamos peleando por una ideología estamos peleando por nuestro pellejo por nuestra alma por nuestra salvación de no irnos al infierno y de salvar a nuestros seres queridos y a nuestra casa de que no se vaya al infierno amén nuestra entrega en la predicación en el nombre de Jesús va más allá que un partido político que una ideología política que una religión es la salvación eterna de nuestra alma amén amén entonces yo les pido a las mujeres del refugio de David que si tienen a sus esposos que se tienen a sus tíos hermanos hijos aliéntelos apóyelos a que sean hombres de Dios amén pero hombres de Dios de adeveras amén amén porque las iglesias he visto que la mayoría de las iglesias entra el hombre todo tirado de pecado bien valiente para el diablo y cuando entra a la iglesia todo arrepentido y quiere hacer las cosas bien lo primero que hacen es que lo amariconean le quitan le quitan la mayoría ¿está mal hermano? no tengo poquita alergia ¿cómo? ¿tenía alergia? sí sí entonces déle una servilleta o algo hermano aquí tengo ¿tiene? te siga no no me preocupa no entonces lo primero que hacen la mayoría de las iglesias es que mariconean a esos hombres que le dieron la vida al diablo y no les importaba qué hacer y en la iglesia no quieren que hagan nada eso está muy mal está fuera de orden las mujeres en la revolución mexicana voy a concientizar todo esto ¿sí digo? ¿no? vas a predicar Víctor entonces lo que más me impactó fueron las mujeres con su niño atrás en rebozo con sus ¿cómo se llaman? carrillera con sus carrilleras con sus con sus dos cinturones de balas cargándole los rifles a sus maridos su marido delante con un rifle tirando balazos contra los usurpadores de la justicia y lo que más me impactó fue que que su marido tiraba dos tres balazos se le acababa el parque y nomás estiraba la mano y la esposa le daba el otro rifle y él le daba el vacío y agarraba y seguía tirando bala y la mujer acá cargando cargando la carabina otra vez y tirando y en la guerra en la revolución ellas son mujeres que están al pie del cañón junto con su esposo si ellas decían si mi esposo se tiró yo me tiro con él ahora ay no ay no no vayas y prediques a los gangueros ay no no le vayas y le prediques a los borrachos ay no no le vayas y le prediques a esa gente ¿qué? si el llamado es que vayamos a buscar al pecador el llamado es de que vayamos y busquemos las almas perdidas escuchen o no escuchen tú haz tu trabajo las mujeres deben de apoyar a sus esposos las mujeres deben de alentar a sus esposos las mujeres deben de preparar hombres cabales como las mujeres de la revolución mexicana las mujeres tuvieron tanto impacto en la revolución mexicana que los mismos campesinos le dieron todo un crédito a ellas la historia mexicana no les da mucho crédito porque siempre se concentra en el hombre que el héroe que los que hicieron esto que los que dijeron esto pero que es la mujer que es la mujer ustedes valen ustedes valen mucho ok pero valen mucho para poder alentar para poder apoyar para poder estar el pie del cañón tienen que estar siempre apoyando a su papá apoyando a su papá apoyando a tus hermanos apoyando a tus hermanos apoyando a tu familia a que echen para adelante a que echen para adelante ustedes tienen ese poder de poder ayudar a sus hermanos padres a que echen para adelante las mujeres tienen gran importancia en la iglesia de Cristo la primera evangelista fue María Magdalena la primera que llegó el glorioso mensaje de la resurrección de Jesucristo fue una mujer no fue un hombre no fue un hombre fue una mujer de manera que ustedes valórense y valoren a sus hombres valoren a sus hombres valórenlos no los apachurren no los desalienten no los presionen sino a todo lo contrario aliéntalo apóyalo opina en el buen sentido de hacer las cosas muy especialmente para Cristo amén muy especialmente para Cristo las Adelitas se llamaban y yo admiro a esas mujeres porque andaban en la guerra en la revolución su marido por delante corriendo tirando balas de ella detrás cuando estaban en los campamentos sus maridos estaban descansando y ellas todavía haciendo tortillas ahí tortillando y los frijoles así con sal y chili vámonos todo lo que había había carne y ahí y con el chimpayate atrás con el niño atrás y los hombres descansando porque sabían que para el otro día iba a haber guerra otra vez y las mujeres ahí las mujeres no descansaban no descansaban ahora no ahora ahora las mujeres de hoy se cansan oye pasa ay no no tengo ganas ay estoy cansada pero de qué estás cansada de estar aplanando el dedo en el whatsapp ¿qué es eso? ¿qué es eso? pero aquí no vemos ni una de esas no no ¿vermanas? no que hay puras tortillas pero lo que quiero darles a entender que ese mensaje es para todos por eso está grabando porque allá hay una mujer que es de Dios pero que está echando a perder el tiempo en nada el diablo los tiene tan distraídos a todos que no estamos haciendo la voluntad de Cristo como debe de hacerse veanlo bien yo me he analizado y digo señor perdóname yo estoy echando a perder mi tiempo en nada pero como estoy hablando ahorita me concentré en la mujer las mujeres aprovechen su juventud aprovechen el tiempo aprendan todo lo posible para que ustedes sean mujeres mujeres de Dios mujeres de Dios mujeres de Dios tú no eres cualquier mujer mija tú no eres cualquier mujer mija tú eres una mujer de Dios vales mucho vales mucho nunca te compares con otras mujeres nunca lo hagas que si las otras están bonitas tú también tienes una belleza y es la de Dios se llama gracias aleluya las otras serán bonitas pero son arrogantes queridas sangronas pero tú tienes una gracia de Dios que cae bien que tú caes bien y es mejor que tú caigas bien a que te desangronas con el con la con la con la ay no caes mal cuando eres así mal ten gracia ten gracia ten gracia ten gracia se ve más bonita una muchacha con gracia una mujer con gracia que una mujer sangrona querida arrogante prepotente y tristemente esas las hay en las iglesias porque no se les ha dado una buena dirección una buena doctrina es mejor que tú caigas bien mija a que sea sangrona es mejor que caigas bien a que la gente no quiera juntarse contigo ¿ya está listo Víctor? hace falta mujeres como las mujeres de la revolución que están con sus esposos por una buena causa sé lo que estoy diciendo porque conozco muchos predicadores que son tan buenos pero que tienen un gran problema que tienen esposas que tienen esposas necias esposas que van a las iglesias junto con ellos pero no los apoyan no los apoyan y muchos ministerios tan bonitos y bueno no ni los apoyan no los apoyan y no